El partido de Alianza para el Progreso se mostró dividido en medio de una confusión tras la llegada de su fundador y líder César Acuña, quien arribó a la ciudad de Jauja para visitar a algunos distritos con la finalidad de presentar a sus candidatos y afianzar su candidatura presidencial. Los militantes y simpatizantes llegaron hasta el aeropuerto Francisco Carle sin tener previsto una conferencia de prensa, que después se realizó en el distrito de Guamalí, donde se presentaron a los candidatos. Estoy acá para presentar formalmente a mis cinco candidatos. El tiempo se nos está yendo. Yo quisiera que cada uno de los, cada uno de los, como así, de sencilla, digan quiénes son, porque la prensa debe conocer quiénes son. Yo estoy viajando todas las regiones, todas las regiones, presentando a mis 140 candidatos de APP. Un reclamo por algunas personas se hizo presente en dicha conferencia en contra de la candidatura de César Combina, pero apoyando a Acuña, donde tildaban al conocido bebé dinosaurio de camaleón desleal y cobracupos. Ante ello habría existido un forcejeo con los simpatizantes, terminando en el piso las pancartas. A la llegada a la ciudad de Huancayo, los militantes y candidatos se reunieron en un local de recepciones, junto a su líder conocido por su frase popular, plata como cancha. En esta reunión se prohibió el ingreso de la prensa, siendo este actuar cuestionado por el candidato Arnold Lomayma, indicando que la coordinación lo realizó Combina, no encontrándose de acuerdo. Lo arma el coordinador, él arma el programa, cómo va a ser el programa. Nosotros no lo armamos, yo, bueno, al menos algunos candidatos tenemos la idea de hacer un meeting, tener un poquito más de contacto con la gente, porque es ahí donde nosotros podemos recibir la cercanía con la gente, ¿no? Pero bueno, como dije, eso no me compete a mí, eso le compete responder al coordinador. No, es cierto, como le dije, no son los lineamientos, creo, del partido, creo que al ingeniero le gusta compartir. Yo no soy el coordinador, creo que esas preguntas se las tendrían que hacer al coordinador, más no a mi persona. Él, él los va a dilucidar. ¿Usted va a hacer llegar algún documento, alguna queja a la señora Cuña, por esta actitud que está tomando el señor Combina? Honestamente no. Como ya lo dije, si bien cierto estamos en una democracia, hay un responsable, y nosotros, aún así, personalmente, no esté de acuerdo, como ya lo hice presente, debo respetar, porque si no respetamos desde aquí a la... Ante este cuestionamiento sobre el ingreso de César Combina al partido de APP, Acuña deslindó actos de corrupción dentro de su agrupación.